Amigos, ¿cómo se encuentran? Sean bienvenidos a una sección más de Choteando por El Salvador en Dos Ruedas. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por las afueras del Estadio Mágico González para poder ponerlos un poco al tanto de cómo está la situación con la nueva reconstrucción que se está dando aquí en el lugar. Así que acompáñenme en este pequeño recorrido. Nos hemos trasladado hasta uno de los costados de aquí del Estadio Mágico González ya que es una obra que se está llevando a cabo, una reconstrucción preparándose ya para el próximo evento que es los Juegos Centroamericanos. Ya a pocos días de que inicie todo, todo este evento, toda esta celebración, pues así está este lugar. Ya pues en estos días ya quitaron, pudieron quitar todas las láminas. Y ya pues están prácticamente reconstruyendo lo que van a dejar de acera de aquí del lado de afuera y parte de la fachada. Es una inversión bastante grande que se le ha dado a este lugar. La inversión que la ha patrocinado el INDEX, ya que todo esto es con la temática de los deportes. La misión es que esto esté completamente listo para antes de que inicien los Juegos Centroamericanos aquí en El Salvador 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una inversión que ha costado, o está costando aproximadamente 22 millones de dólares. En donde se está reconstruyendo casi todo. En esta obra exactamente se ha cambiado el cambio total de la grama y su respectivo drenaje, instalación de pantallas digitales, sistema de audiovisual, la construcción de boleterías. Van a hacer boleterías completamente nuevas para que el que venga a ver los eventos puedan comprar con tranquilidad. Torre de iluminación con sistema LED en todo el estadio, asimismo el cambio de la pista de atletismo va a ser de ocho carriles oficiales y cisterna. Pista de calentamiento, mejoramiento de piscina olímpica, una construcción de una pasarela, construcción de plaza y senderas peatonales en el sector nororiente. Remodelación de la cuna y un techo completamente nuevo. Todo esto es lo que se está haciendo aquí en el estadio mágico. Sale también lo que ustedes acaban de ver, es una remodelación completa de la fachada principal que incluye seis locales comerciales. Imagínate que aparte de poder venir a ver todos estos eventos, vas a tener también la comodidad de poder venir y consumir pues aquí mismo. No va a haber necesidad de que tú te vayas a otro lado o que pases comprando anticipadamente, sino que aquí mismo. Porque un local va a ser para comida rápida que va a estar en el primer nivel. En el segundo nivel van a haber tres locales, el área de mesa y el museo. El museo según dicen tendrá siete estaciones en circuito de tres minutos y el área recreativa. Así que es una buena inversión para hoy los Juegos Centroamericanos 2023. Es importante poder estar bien equipado ya que no es poca la gente que va a asistir a este gran evento. Este solo es un pequeño adelanto de lo que está sucediendo aquí en el estadio. En el estadio Mágico González la gran reconstrucción que se le está dando. Ya que después de muchas décadas de que este lugar no había sido restaurado, pues hoy por fin se volvió a reconstruir. Y cabe mencionar que según los datos que hemos visto a continuación, se ha ido pensando en la gran mayoría de ocasiones, se ha pensado casi en todo para el espectador, para que el pueblo salvadoreño cuando decida venir a visitar y ver los legados que se ha dejado con referente al deporte, pues aquí va a haber un lugar perfecto para eso. Así que nosotros vamos a seguir aquí con el pequeño recorrido. Espero que te esté gustando ese video y si te gusta, pues no te olvides de dejarnos un gran y valioso like. Y de paso, pues si te quieres suscribir también al canal, pues para ser parte de esta gran comunidad, también lo puedes hacer. Todo esto es lo que va a quedar completamente transformado, reconstruido, va a quedar bastante bonito. Ahora ya usted va a poder venir a un lugar, a un espacio completamente seguro. Y hoy pues se le va a dar un poco más de enfoque a todo lo que es referente al deporte. Y para los que son amantes del deporte, pues ya va a haber un lugar más confiable en donde puedan asistir. Y aquí pues estamos sobre la sexta décima. Hemos rodeado prácticamente todo el estadio. Y con estas imágenes pues llegamos al final del video. Espero que te haga gustado. Yo soy Jota, esto es Típico Vlog y esto ha sido un video humano. Nos vemos a la próxima. Chau.